El gobernador regional, Servando García Correa, asumió la presidencia del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chirapiura, adscrito a la Autoridad Nacional del Agua. Ceremonia protocolar se llevó a cabo en el interior del local del Proyecto Especial de Irrigación Chirapiura. Están sufriendo una alteración a lo largo ya de estos últimos 30 años aproximadamente. Somos uno de los países que viene siendo afectado por el cambio climático. Y especialmente nuestra región Piura es de las regiones más afectadas de Sudamérica. Y es por ello que ahora ya no es raro que se presenten estos fenómenos climatológicos que preocupan a toda nuestra población, como es el tema del fenómeno del INE. De igual manera tendremos época seguramente más adelante de sequía a la cual tendremos que hacerlo frente. Además dijo que como gobierno regional se han iniciado proyectos de deforestación y que esta iniciativa debe ser reforzada, ya que uno de los factores del desabastecimiento del agua es por causa de las cuencas que se han visto desforestadas. Proyectos para reforestar las nacientes de los ríos. Porque ustedes saben que uno de los principales problemas de desabastecimiento de agua es justamente porque las cuencas han sido desforestadas. Y además no solo eso, sino que tenemos este serio problema de colmatación, por ejemplo, del río Piura que nos llama a todos a estar vigilantes y unidos. Es por eso que hoy al juramentar y a la vez presidir este consejo les hago un llamado a todos para poder de manera articulada trabajar con municipalidades distritales, provinciales, comunidades campesinas y en fin con la población en su conjunto. La nueva directiva quedó conformada por el ministro consejero en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores en Piura, Eduardo Palacio Rangel, Eugenio Tadeo Ramos, funcionario del proyecto especial Chira Piura en representación de los proyectos hidráulicos de la región, y Servando García Correa como flamante presidente en representación del gobierno regional. Los cargos serán asumidos por el periodo de un año.